Gracias por continuar con nosotros, ahora vamos a presentarles nuestro segmento Los 5 o Más. Bienvenidos a una nueva edición de Los 5 o Más. La República Dominicana en los últimos años ha presentado un crecimiento económico mayor al promedio de la región de América Latina y el Caribe. Para 2010, el promedio de la región fue de un 6.20%, mientras que República Dominicana tuvo un crecimiento económico de un 8.30%. Para el 2011, la región creció un 4.70%, en cambio, la República Dominicana aumentó un 2.82%. En el 2012, el promedio fue de un 2.92% y un 2.63% respectivamente. Para el 2013, los crecimientos fueron de un 2.85% y de un 4.78%. En el 2014, el crecimiento fue 1.15% para Latinoamérica y el Caribe, y la República Dominicana terminó con un crecimiento de un 7.34%. Según datos preliminares de la Cepal y el Banco Central, para el 2015, Latinoamérica y el Caribe tuvo una contracción económica de un menos 0.40%, mientras que el crecimiento de la República Dominicana se aproxima a un 7%. Las proyecciones indican que para el 2016, la República Dominicana mantendrá un ritmo de crecimiento más alto que la región. Para Lenny's Opiniones, Starling Ramírez.